Sí, bueno, decirle que en alguna ocasión que nos reunimos con la viceministra, se nos planteó la posibilidad de llevarnos por lo menos a la gente del cuadrante 3 a vivir a la finca de Palmar Sur. A manera antecedente le cuento, el 14 de agosto la negociación con el gobierno se rompió porque el gobierno nos ofreció una finca de 6 hectáreas en Palmar Sur para albergar a 84 campesinos que tenían parcelas de 4 hectáreas cada uno. Nosotros dijimos, no, el tema de nosotros es tierra para trabajar, no es tierra para hacer casitas. ¿84 campesinos u 84 familias? Bueno, cada campesino con su familia. Nosotros dijimos, no, no aceptamos esa solución y volvimos a Changuil. El 14 de febrero volvimos a Changuil. El 14 de agosto. De agosto, sí. Seguimos negociando con el gobierno y entonces en algún momento se nos dice, bueno, nosotros entendemos que el tema de ustedes es tierra para trabajar, pero al menos, dice, al menos en el caso de esa gente que vive en el cuadrante 3, no hay una posibilidad de que, vamos a consultárselos. Se hizo una consulta, se hizo una consulta, este, y en un principio hubo anuencia, pero después los compañeros de aquí de finca 3 reaccionaron y dijeron, no, un momentico, nuestra raíz está en este cuadrante, no tenemos por qué. Además, este, hay mucha anomalía, este, en el tema de las negociaciones que se hicieron para que este empresario adquiriera este cuadrante. Hay mucha anomalía en el tema del contrato. Hay mucha anomalía en el tema del desalojo. Los vecinos dijeron, no, nos quedamos aquí, vamos a luchar por esto. A partir de ahí, pues, queda descartado que los vecinos de finca 3 se vayan a vivir a la finca de Palmar Sur. Pero, entonces, el gobierno se encargó de ir trabajando en la base de los campesinos de Changi. Mandaban funcionarios de gobierno a hablar con los campesinos, así lograron reclutar a algunos que se los llevaron con la promesa de que van a estar con una casita temporal y que después va a venir una solución definitiva. No obstante, no obstante, pues, no hablo de la mayoría. Hay un buen grupo de campesinos que son conscientes que el tema aquí es un tema de tierra para trabajar y no se apegaron a, no, este, se acogieron a la medida de optar por una vivienda temporal. La negociación con el gobierno ha sido difícil porque ellos nunca han querido entender que están frente a un desalojo que, primero que nada, es administrativo. Y lo segundo es que la parte judicial de ese desalojo está, este, viciada de irregularidades por donde quiera que se vea. La última irregularidad que apareció, este, es que, este, dice la ley constitutiva de la caja que para poder negociar un contrato con el gobierno, cualquier persona física o jurídica que pretenda hacerlo debe estar, este, al día con las cuotas sobre los patronales. Bueno, ese, ese, este, esa ley parece que, que don Luis Diego, el procurador de la república, no la conoce, parece que no la conoce. Entonces, bueno, una de, una de los, de los vicios más que se unen a este proceso. Por esa razón, este, desde la cooperativa Cotraboza, que es el grupo que, que yo represento, hemos dicho que vamos a seguir con, vamos a seguir con lo de la lucha de las tierras por Changina y aunque el desalojo se materialice, la lucha por la tierra va, este, va a seguir. Hay que recordar que ahorita estamos en un impas que se dio gracias a un recurso interpuesto por la defensora, pero no sabemos qué va a pasar con ese impas, ¿verdad? Entonces, ya nosotros sí estamos previendo que vamos a seguir en la lucha por la tierra, que eso es lo que, lo que nos interesa. Aquí en Osa, el 23% de la población vive en extrema pobreza. Tener un, un, un empleo aquí en Osa es todo un logro. Y entonces, yey, hay un grupo de campesinos que entendieron que ellos pueden autoemplearse haciendo cultivar la tierra. Bueno, con ese grupo de campesinos nosotros estamos. Con los campesinos que, con las personas que se fueron a vivir a los techitos, de que Dios los acompañe. Yey, está bien, ellos escogieron esa solución. Pero nosotros nos quedamos con los campesinos que decidieron quedarse a luchar por la tierra. Porque, como les reitero, aquí el tema del desempleo es un tema serio. Aquí cuesta conseguir trabajo máximo y ahora en el tiempo de verano. Estamos a las puertas del verano y en el verano el zacate no crece. Entonces, como el zacate no crece, los terratenientes no contratan piones para que chapeen la finca. El tema del desempleo se vuelve más complicado en el tiempo de verano. Sonia, y usted, como usted está sentada en la mesa de negociación, ¿qué ha visto? Bueno, nosotros, yo represento a la parte de los parceleros de Changina. Y hemos visto que eso, de que no, que ellos los que nos quieren es tenernos ahí en esas casitas, sin hacer nada, esperando nada malo el proyecto. Pero, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Los niños van a estar ahí, solamente ahí. Y no todos, las familias, porque somos 84. Y ahí apenas se fueron 37. Y no sabemos tampoco cuántos se fueron de Changina. Porque ahí hay de tres partes. Hay de Changina, hay del cuadrante y hay de otro grupo. Entonces, los que estamos dentro de la finca nos queremos quedar, porque queremos la parcela para trabajarla, para sacar el alimento de la comida. Porque ahí a algunos les dieron ayuda de limas. Pero a los que no nos dieron, teníamos que sembrar y sacar lo que teníamos que tener ahí, la yuca, el plátano. Y entonces dijimos que íbamos a dar la lucha. Ahora el viernes tuvimos una reunión. Y todo lo que queramos, quedamos como a 43. Dijimos que íbamos a dar la lucha por la tierra. Que nos íbamos a enfrentar. Y vamos a seguir siempre el día de hoy. ¿Qué implica para ustedes pasarse a esas casas? El hecho de que, ¿a dónde vamos a sembrar lo que nos vamos a comer? Ahí es un pedacito lo que le están dando a las personas. En cambio aquí en las parcelas nos estamos aprovechando de todo, o de la tierra los cultivos, que podemos sacar y sembrar. Y ya vemos bastantes familias que no queremos salir de hoy. ¿Qué opciones tienen? Si los vienen a desalojar, ¿volverán al puente? Estamos en lucha para todo. Si tenemos que ir al puente, vamos al puente. No nos vamos a echar atrás. Si tenemos que dormirnos en la orilla de la calle, ahí vamos a dormir. Y si tenemos que volvernos a meter, nos volvemos a meter. Porque ahorita no hay ninguna solución. Son promesas y promesas. Y tenemos fecha para febrero, tenemos fecha para julio, pero no estamos seguros. Entonces, mientras que no tengamos la seguridad, hay que seguir resguardando la finca para que nadie más se meta. Solo están nosotros cuidando los cultivos que nosotros tenemos. ¿Qué tiene que decirle a ustedes a esas madres que viven con un techo seguro? ¿Qué tiene que decirle a ustedes del resto, al resto de la población costarricense sobre la situación que están pasando ustedes, las mujeres de Chandra? Bueno, yo lo que les tengo que decir es que yo soy una madre también. Tengo mis hijos. La tierra que estoy luchando es por ellos. Que esas madres que tienen un techo seguro es, dale gracias a Dios que ellos lo tienen, pero nosotros no. Que nosotros no queremos vivir solo en una casita pequeña, sino cultivar. Si vamos a hacer una bollecana, tener nuestros siembros ahí, nuestra agricultura para poder echarle la sopa. No ir a comprarla. Sino saber que estamos comiendo algo de que nosotros producimos. Y de estas compañeras y compañeros que se fueron para esas casitas de techo, que lamentablemente vimos que ellos no quisieron seguir luchando con nosotros. Y ojalá que ellos se volvieran a venir otra vez a luchar con nosotros. Porque así como empezamos un 23 de mayo del 2014, porque vamos a dejarnos sin seguir luchando. Tenemos que seguir luchando hasta querer conseguir nosotros la finca que queremos. Sea Changina o sea otra aquí cerquita, pero todos queremos ir Changina. No queremos otra finca. Muchas gracias. Con mucho gusto y gracias a ustedes por escucharnos.